Una novedosa modalidad de ejercicio está tomando fuerza en Colombia. Se trata de una combinación de kickboxing con actividades al aire libre a las que denominan entrenamiento explosivo. Carolina Flores conversó con su creador y nos cuenta cómo se practica. Vea. Agilidad, ritmo y mucha resistencia es lo que se requiere para practicar este ejercicio exigente. Utilice varias técnicas de diferentes deportes como el béisbol, el baloncesto, el fútbol, la natación, el golf. Donde se implican movimientos, donde trabajamos todo el core, trabajamos los hombros, la espalda. Se trata de una fusión de entrenamiento en el que hombres y mujeres utilizan bandas, trampolines, sogas, balones funcionales, chalecos de plomo, entre otros. Los resultados en el cuerpo son geniales. Tú comienzas a ver las rayitas en tu cuerpo muy rápido. Obviamente tenemos un equipo de nutricionistas, deportólogos también que guían tu proceso. Con ello, según este entrenador, las personas logran quemar más de 2.500 calorías en tan solo 40 minutos. Fortalecen los músculos y tonifican el cuerpo. Tengo un alumno, hicimos un proceso con él pesado 160 kilos, lo dejé en 90 kilos. Un proceso de 8 meses, pero natural. Lo primero que realizan es un calentamiento. Luego, hacen circuitos con varias repeticiones en el que descansan pocos segundos, seguido de extenuantes ejercicios. Se va intensificando el trabajo hasta llegar a un ritmo, llevar a una intensidad cardíaca muy alta y después vamos bajando. Quienes inician con este nuevo entrenamiento, Camilo aconseja que lo pueden hacer hasta 12 veces por semana. Pero para las personas que ya están acostumbrados a un nivel físico de entrenamiento, lo pueden hacer incluso hasta 5 veces. Camilo ha entrenado a distintas celebridades y deportistas como Cristian Bonilla, arquero colombiano, Juan Fernando Quintero, delantero del Porto de Portugal y Fernando Uribe, delantero del Deportivo Toluca de México. Pienso que es un entrenamiento que se puede aplicar para todo tipo de cuerpos, para todo tipo de necesidades y a mí me funciona divinamente. Afirma el experto que este método aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria, mejora la flexibilidad y disminuye el estrés. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.